Vamos a sembrar albahaca Bueno, entonces lo vamos a hacer en un almacido En una bandejita vamos a usar Que está súper perforada Como siempre, todas las bandejas que usamos están perforadas Estas bandejas son todas recicladas Y acá, Peri, tenemos las Tenemos las flores secas con las semillitas A ver, poné tu manito así lo mostramos Una sola manito Tendría que haber sido la otra para mostrarlo mejor Ahí está Ahí lo que tenemos son todas las flores secas Que si nosotros las apretamos De esta forma No salen ahí abajo las semillas Las negritas Entonces, guardate todo acá sin que se caiga de vuelta Acá adentro Y vamos a proceder a A preparar todo el medio de cultivo ¡Qué rico olor! ¿Viste qué rico olor? Un olor medio amentolado tiene El medio de cultivo, bien suelto también Como siempre Vamos a llenar la bandeja hasta un poquito más De la mitad Y acá la idea tenemos dos opciones El que tiene la paciencia y tiene las ganas de sacar todas las flores secas Y separar las semillas de las flores secas Y si no, como lo hacía siempre mi abuelo Que él directamente sembraba todo Ponía las flores secas junto con las semillas Y él me acuerdo que siempre decía De esta forma lo que tenemos es que Tenemos más olor al albaca en el suelo Y eso ayuda a que los bichos no vengan a comer a las plantas recién nacidas Así que Si bien queda más prolijito sacarle toda la ¿Cómo se llama? Semilla No, toda la flor seca Y dejar solamente la semilla Nosotros vamos a hacer al estilo antiguo Entonces vamos a agarrar acá Me voy a poner acá en la mano Bueno Y vas agarrando Y esto lo vas apretando a medida que lo vas poniendo Exactamente Para que se salgan las semillas Sí Y si no se llegan a salir no importa Porque toda la flor seca que quedó del año pasado Se pudre eso Y ¿Cómo es? Y después tenemos ya las plantitas nuevas Así que no hay problema Se pudre quiere decir que Se va a descomponer todo eso Pero no quiere decir que nos va a atacar los hongos a las plantas nuevas Acá sí, no, no Así muy suavecito No, no, así no Más suavecito Las montañitas esas no tienen que quedar Más suavecito así Exactamente así Como si fuera una lluvia Exactamente La lluvia no hace montañas ¿O sí? No No hace montañas Entonces bueno Es como que si duramos espolvoreando Y ahí ya está Aproximadamente medio centímetro De agua No, medio centímetro de agua no Medio centímetro de tierra Porque son muy chiquititas Y después como siempre Yo los primeros riegos se los hago todo con un rociador Porque de esta forma el agua cae despacio Y no estamos desenterrando las semillas La idea acá es que se nos moje un centímetro el sustrato Tener en cuenta Tener en cuenta ahora que las albahacas Estas las estamos totalmente adelantando Porque estas siembras se hacen generalmente Cuando estamos en épocas libres de heladas Pero lo que vamos a hacer nosotros es Le vamos a dar un poquito más de agua acá Como es un suelo que drena bien Enseguida va a quedar seca la parte de arriba Pero le va a dar esa humedad que necesita la semilla Para hidratarla Esto lo vamos a poner en una bolsa Haciendo una especie de mini invernadero Va a ir adentro para que tenga temperatura cálida Que esté calentita, con mucha luz Y lo vamos revisando cada dos o tres días Para ver cuando empiezan a germinar las albahacas Y vemos que si nos llega a faltar agua en el almacigo Le damos otra rociadita ¿Ven lo que les digo? Esto ya quedó prácticamente, ya no tiene más agua Y si vemos, acá se moja aproximadamente un centímetro Esto quedó todo tal cual como estaba antes O sea, quedó flojo Le ponemos la etiqueta Y a esperar adentro de la bolsa Y en un lugar cálido A esperar la germinación Cuando esto esté germinando Que por lo general la albahaca germina bastante rápido La seguimos manteniendo adentro Para que a fines de invierno Principios de primavera Cuando nos aseguramos que no tengamos heladas Ya las podemos empezar a trasplantar Y arrancamos la temporada primavera-verano Con todo este año Pasados ya 10 días Un montón de semillas que ya germinaron Las vamos a seguir manteniendo adentro Para evitar que las heladas y el frío Las deterioren Habría que estar cuidándolas Hasta aproximadamente primavera Y una vez que nos aseguramos Que estamos libres de heladas Ya hacemos el trasplante Bueno ya fíjense lo que nos crecieron Estas albahacas Están muy lindas Esta es la albahaca común La que cosechamos de la huerta directamente ¿Qué te parece en PRI? Hermosas Mirá lo que tenemos acá ya Las hojitas Verdaderas Muy bien Ya tenemos aproximadamente Dos hojas verdaderas Ya bastante bien desarrolladas En cada una Este almacido como lo hicimos en invierno Lo que estuvimos haciendo es Los días que estaban lindos Tac al sol Después lo entrábamos Y no se lo olviden Porque ¿Qué puedes pasarles? Acá ya las tenemos Después vamos con el tutorial Que lo van a ver acá arriba Ahí arriba en el video Lo van a ver Vamos a ver el cultivo Y la siembra De otro tipo de albahacas Fíjense lo que nos hizo la helada ¿Ven? Los cotiledones quedaron totalmente blancos En esta Que nos los olvidamos En uno de los vivos Que hicimos de Instagram Quedó afuera Y bueno Acá se ven mejor Nos quedaron todos los cotiledones blancos Ahí No le gusta para nada Lo que es el frío Esta es otra variedad Teníamos la de recién Esta que les mostré Esta es otra Y después bueno La morada Que esta es una morada especial Que ya vamos a estar hablando de estas Pero bueno La idea de todo esto Como las tenemos tan juntas Acá con Priscila Lo que vamos a hacer hoy Le vamos a mostrar Cómo hacemos Para Ayudarlas a que crezcan un poco más Porque directamente Ya las podríamos estar poniendo En la huerta Pero ¿Cuál es el problema? Es que todavía Nos están cayendo heladas Entonces Es mejor Seguir Evitando todo eso Y la idea Es hacer un pretrasplante Que fue el tema Que hablamos en el último vivo Que hicimos desde Instagram En donde El objetivo de esto Es En el caso De que estas plantas Nos puedan ir directamente A la huerta Por el tema Más que nada Por el tema del frío Porque imagínense Que nos tomamos el trabajo De trasplantar todo esto Que fue lo que casi me pasa Tenía los zapallos Ya para trasplantar Los espagueti squash Para poner en la huerta Y dije ese día No, no lo voy a poner Y fue justo ese día Que tuvimos menos dos grados Bajo cero Si hubiera hecho ese trasplante Me quedaba sin zapallos Entonces Como todavía Si bien estamos ya casi Ya empezamos septiembre Pero todavía tenemos Esos días lindos A la mañana A la tarde Y después tenemos Un cielo despejado En donde nos cae una helada Que no teníamos previsto Que iba a caer Y nos termina matando todo esto Entonces La idea de esto de acá Es hacer un trasplante Previo Por eso lo de pretrasplante En donde vamos a poner Una plantita individual En cada uno de los envases Que ustedes tengan Yo acá en este caso Uso estos plugs Que los tenemos recontra Ya reciclados Están rotos por todos lados Pero todavía siguen andando Y la idea es poner Una plantita Por cada envase Que ustedes tengan Para después Cuando ya nos aseguremos Que no tenemos más helada Ahí directamente vamos Y hacemos El trasplante definitivo Sería el último trasplante Entonces Ya causo pinzas Y acá Prissy me va a ayudar Vos me vas a ir separando Acá las plantitas Bueno Esa con sus manitos Sin problema No pasa nada Las que nos quedan así Pueden llegar a ver Que vamos a tener Estas chiquititas Que bueno Como ya estoy haciendo La movida Desde miradas biológicas No las vamos a tirar Ni nada No las vamos a ralear Las vamos a dejar En este caso Si ya quedaron puestas ahí Quedan ahí directamente Y las vamos a seguir cultivando Porque acuérdense Lo que les digo Estas plantas Cuando ya las más grandes Ya las tengamos en flor O ya no nos estén dando más hojas Son estas Las que nos van a seguir Manteniendo La huerta Viva La huerta con plantas ¿Cómo son las flores? Son blancas Son re lindas Yo no sé si te acordarás vos Pero estuvimos sacando semillas Vos creo que sacaste las semillas Directamente ya de las flores secas Y nunca No sé si las vimos Las flores Pero son flores blancas En Instagram tenemos un video Donde subimos Entonces bueno Como pueden ver Tenemos acá la planta La plantulita en realidad A raíz desnuda totalmente La idea es Le dan un riego A lo que es el almacigo Vamos a perforar Perfecto Si la idea es Tenerlas separaditas Para ponerlas más fáciles Bueno Acá tenemos otras Vamos a ir agarrando así Yo uso pinzas Los que siempre les recomiendo Para los que empiezan Y no se animan Porque hay que dar una presión justa Para no aplastar el tallito Es en la punta de la pinza Le meten dos cuadraditos de goma eva Entonces al apretar Le están dando una presión Una presión más leve Y así van a asegurarse Que no les No extrangular la pobre plantita Y bueno La idea es Se agarra desde la base Y en el agujerito Este que ponemos Así es como trasplantamos Bueno Todo lo que sea Producción Vamos con otra La idea acá Es hacer un riego superficial Al principio Para humedecer esto Como estas plantas Estas plantas van a Si bien Se aguantan bien El trasplante Pero estas plantas Lo que vamos a hacer Una vez que Las trasplantamos Le vamos a dar Un buen riego Para Como es Reacomodar Todas esas raíces En el nuevo Sustrato Que le estemos poniendo Hablando un poco De sustratos En este caso Yo uso El compost Este de bambú Y laurel Que me habrán escuchado Ya varias veces Repetirlo Y por qué es la idea De usar un buen compost O el compost Que estén ustedes Haciendo ¿No? ¿Cuál es la idea De usar un buen compost? Es darle A estas plantas Que están recibiendo Este primer trasplante Una bomba de energía A nivel radicular Y les puedo asegurar Que las plantas Estas Es impresionante Como se ve El desarrollo Nuevo Se los voy a mostrar En la albahaca morada Que lo hicimos En el Creo que fue Uy Ando mal ahí Lo hicimos De los últimos Vivos Creo que fue Que trasplantamos La albahaca morada No me acuerdo Pri Si vos te acordás Fíjense acá Lo que pasó La trasplanté Y se me salió De la planta Pero la volví a poner Y no hay ningún problema O sea No tengan miedo En el tema De manipularlas Acá tenemos todo A raíz desnuda En este caso Todavía está fresco acá Y tenemos humedad Ambiente Si estuviéramos En el caso De lo que es el verano Lo que yo les recomiendo Ahí Es que con un rociador Lo que tengan Le ponen agua Y una vez que le ponen agua Rocian estas raíces Si ustedes ven Que van a estar Mucho tiempo Trasplantando Y más que nada En los días Estos que hacen mucho calor Lo que hacen Es Rocian El Ahí va Rocian Las raíces Dejá Le voy a agarrar así Con la pinza Mejor Así tratamos De tocar mucho Las raíces Y bueno De esta forma Van a ir trasplantando Y más para los obsesivos Como en este caso Que ustedes fíjense Lo que es de La cantidad de plantines Que tenemos acá Un consejo de esto Yo pongo muchas siempre Porque como cultivamos Mucho tomate Ahora en lo que es Primavera-verano Lo que hago Es Las pongo Entre los tomates Para ayudar A lo que es El control biológico Como tienen Son plantas Muy aromáticas Si bien No es la solución Y no les voy a decir Que poniendo albahaca Ya no tenemos más bichos Pero ayuda mucho A reducir La población De bichos En lo que es La huerta Vamos a Regarlas Vamos con el Super rociador acá La idea es Hacer una buena Inundación Y asegurarnos Que esté todo Bien mojado El sustrato ¿No? No tengan miedo Si se caen Porque después Las podemos enderezar Con más sustrato Le ponemos alrededor Es un tema Que siempre me preguntan Bueno Que estuve trasplantando Y se me caen Las plantitas No agarren Le ponen un poquito Más de sustrato Y ya quedan Estas que están así Bueno Ahora la idea es Trasplantar Todo lo que nos queda acá Fíjense lo que fue Este pretrasplante De estas Estas plantas Tenían este mismo tamaño ¿No? Estas albahacas Pero con el pretrasplante Miren como las potenciamos Las pusimos En un Sustrato Como ya les digo El que siempre uso yo Que es el de bambú Que es un sustrato Hecho de hojas Y miren como se potenciaron Fíjense la diferencia Ahora vamos a En el próximo video Les vamos a mostrar Cómo hacemos Cómo sembramos esta Las trasplantamos Y no En realidad Las pretrasplantamos Y después las vamos a Trasplantar directamente Como les repetía Esto no lo estamos haciendo Directamente en la huerta Por el tema de El riesgo del frío Así que bueno Acá con Priscila Vamos a seguir trasplantando Y espero que les haya servido No tengan miedo Y arranquen con las albahacas ya Bueno Ya con Pri terminamos De hacer todo el trasplante Prichu Nos quedó espectacular Un pretrasplante Mejor sería Las chiquitas Que no nos Las dejamos acá En su lugar original Hay algunas grandes Se pueden haber trasplantado Pero bueno Acá ya no tenemos más espacio En este Plag La idea es que Si nos quedaron Como están acá Que tienen las hojitas O los cotiledones sucios Las agarramos así Se los limpiamos La idea es que quede bien limpio Por dos motivos Número uno Nos evitamos que nos crezcan Hongos sobre las hojas Y número dos Que es uno de los más importantes Si tenemos tierra arriba No está podiendo hacer fotosíntesis Y eso atrasa a la planta Entonces En el caso de las albahacas Les recomiendo Que hagan un pretrasplante Para potenciarlas Mientras tanto Esperamos a que pase este frío Así después Hacemos el trasplante directo Y bueno Tenemos albahaca por todos lados Vamos a ver